El amor es una cosa Y al mismo tiempo puede ser interesante Y puede ser duradera, ¿por qué no? Pero tienes que ser repolente Tienes que vivir con la otra gente La otra persona que te va a soportar a ti también Como tú la soportas a ella Entonces, el acuerdo debe de ser mutuo Y eso puede durar Claro que sí que puede durar Ya lo creo que puede durar Puede ser duradero Puede ser duradero Puede ser inmensamente duradero O puede convertirse en un infierno Por eso yo digo siempre Entre dos tiene que haber mutuo acuerdo Para todo Y ninguno debe superar al otro Ni pensar más del otro Porque entonces no hay pareja No hay pareja que se entienda Eso está claro Yo creo que lo que hay que hacer es entregarse completamente Sin ninguna duda Y sin ninguna pise de duda Seguir adelante Seguir adelante Amarse Soportarse Darse fuerza el uno al otro Ser una sola persona Que yo sé que es muy difícil Sí, lo sé Pero puede ocurrir que dure Puede ocurrir que ocurra Y puede ocurrir que por una vez Dos sean uno Y la vida sea más bonita Hasta el final Pruébalo Inténtalo Inténtalo